Vamos a cambiar de tema porque el cantante Raúl Sandoval, acuérdense que él fue quien alzó la mano para interpretar a Pedro Infante en su serie biográfica, revela qué va a pasar con este proyecto porque uno de los involucrados era el productor que lamentablemente falleció, Santiago Galindo. Con la muerte del productor Santiago Galindo, el futuro de sus proyectos es una incógnita. Entre ellos la serie biográfica de Pedro Infante, en la que se rumoraba el protagonista sería Raúl Sandoval. Con respecto a la producción de la serie, nunca he estado, por ahí dijeron que yo ya estaba puesto para ser Pedro, a mí me encantaría, yo creo que algo que más me gustaría en mi vida hacer actualmente y tengo los acercamientos y todo, pero hasta ahí, entonces lo que sí te puedo decir es que si se hace, si se realiza y yo soy el protagonista, sé que ahora vamos a tener un ángel guiándonos y cuidándonos ahí. El cantante compartió en que iba el proceso de la producción de la serie de televisión. Lo que sé es que falta todavía un tiempo para la grabación, no sé cuánto pero sé que todavía falta y hasta la fecha pues no me han dicho que sí, tampoco que no. Sandoval reveló si una de las producciones que frenaron de Santiago Galindo era la vida del ícono de la época de oro. No lo sé, yo no sabría decirte eso, esas son cosas y negociaciones internas de la empresa, no sabría responderte eso, pero seguramente si es así pues nos enteraremos. Respecto a la muerte del productor, el cantante envió sus condolencias a la familia Galindo. Le mando un abrazo muy fuerte a su familia, al señor Rubén también, las oraciones de mi familia están con ustedes, para que haya luz y para que pronto encuentren paz con esta situación. Pues sí, definitivamente también mandamos un abrazo a la familia Galindo y el medio de la televisión de este país, y de habla hispana estamos de luto por el sensible fallecimiento de el señor Santiago Galindo. Pero fíjate que Raúl Sandoval, se vale, todo el mundo levantamos la mano porque queremos trabajar. Él quiere ser Pedro Infante, pero yo entiendo que si se llega a hacer algún día la serie de Pedro Infante, ya está Jorge Gallegos. Ah, ahí está el comparativo. Es un cuate que le dice el Popeye, que yo lo conocí en una fiesta, y llegó el momento que le dijo, oye, tú tienes que ser Pedro Infante. Igualito, igualito. ¿Qué tal? Bueno, ah, ok, o sea, ya nos están pasando información que en la serie de Silvia Pinal, ya ven que pues ahí se rumora que tuvieron un romance, doña Silvia y Pedro Infante, que va a ser Jorge Gallegos en la serie de Silvia Pinal, pero en la bioserie del señor Pedro Infante sigue disputándose este papel. Mira, rápidamente, él hizo en la serie Jenny Rivera a Lupillo Rivera, y lo hizo muy bien el Cachanilla, este Raúl. ¿Y sabes qué? Y está, se parece mucho a Pedro Infante, ¿eh? Sí, claro. Estamos galán. ¿Jorge? No, Raúl. Y canta, y Raúl canta aparte. Entonces, podría ser una buena opción, dígame contador. Yo, Raúl, Raúl es mi amigo, no quiero yo decir, no, tú no debes decir, que aparte ni voy a decir ni yo, pero yo este cuate, Jorge Gallegos, yo lo vi, se sabe la vida de Pedro Infante, de principio a fin, hace la voz igualita a Pedro Infante, y caracterizó, dicen que es igual a Pedro Infante. Ándale, pues vamos a ver, oigan, vamos a ver qué pasa con eso. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.